Hola amigos, un gusto saludarles, espero que hayan pasado estas fiestas de fin de año del 2023 muy bien, en compañía de los suces queridos. Este video va a tratar acerca de un tema muy muy importante que ya había tocado antes, que es la paz conyugal, paz en el hogar, que es Shalom Bait. Bien, solamente es un pequeño recordatorio, un consejo cabalístico, para que siempre lo tengan en cuenta. Recuerden que toda herramienta que nosotros podamos usar en nuestra vida diaria, hay que hacerlo. La cabalá se tiene que hacer práctica, tenemos que practicarla todos los días. No basta ni sirve para nada leer o ver videos, escuchar audios de cabalá, ni leer el Zohar, ni nada de eso sirve, si no lo ponemos en práctica, como todo, ¿verdad? El conocimiento siempre se tiene que poner en práctica y se tiene que compartir, cuando se debe de compartir. Muy bien, la paz conyugal, la paz en el hogar, porque es importante empezar nuestra vida diaria con la paz en el hogar. Sobre todo la paz con la pareja, pues, porque nuestra pareja es nuestra otra pedazo de alma que nos va a ayudar, a guiar, nos va a dar la fortaleza y nos va a dar la energía que nosotros ocupamos para poder llevar nuestro día a día y poder construir nuestro camino, sobre todo aquellos que estamos con un deseo de evolución de conciencia espiritual. Por lo tanto, sin importar si tú estás en este camino y si tu pareja no lo está, es decir, a lo mejor tú estás muy embuido en todo lo que son los temas espirituales de cabalá, de yoga, de hinduismo, no sé, de la filosofía espiritual con la que estés enfocándote en estos momentos, y a lo mejor tu pareja no le llama para nada la atención. Entonces, yo sé que surge la duda de decir, bueno, tengo que continuar con esta pareja, me separo de ella, inclusive si están casados me divorcio, porque pues que sea tu pareja, pues, no necesariamente tienen que estar casados, ni tampoco necesariamente tienen que tener hijos. Y cuando sí se están casados y se tienen hijos, pues todavía es más, a lo mejor la pesadumbre de la incógnita, de decir si deben o no continuar, porque a lo mejor tú estás muy enfocado en querer evolucionar espiritualmente y tú ves que tu pareja, pues ni le interesa siquiera, pero tienes que frenarte un poco y no tomar decisiones apresuradas y nadie te tiene por qué decir qué es lo que tienes que hacer. Yo no vengo aquí a decirte qué es lo que tienes que hacer, pero sí vengo a aconsejarte lo que yo he aplicado en mi vida. O sea, tienes que detenerte un momento y controlar tu ego, porque a veces entre más conocimiento vamos adquiriendo, pensamos que sabemos demasiado y que los que no saben lo que nosotros sabemos, pues los vemos como ignorantes o como tontos, o simplemente inferiores, ¿no? Así como ellos no saben de lo que están hablando ni de lo que se trata esto y yo sí. Y pues a lo mejor sí, en una parte puede ser que sí, que tengas toda la razón, que tú tienes un conocimiento muy específico y por decirlo técnico, porque pues si lo leíste, lo escuchaste, tomas una clase, etcétera, de espiritualidad o estás en ese camino y tú ves que las otras personas, en este caso tu pareja, pues no, porque no le interese o porque simplemente no le llama para nada la atención. Eso no significa que tu pareja está errada y tú estás bien, puede ser todo lo contrario, porque si a ti te está dominando el ego, el conocimiento, de decir yo sí sé y los demás no, entonces tienes que poner ahí, tienes que meter freno, relajarte y pensar bien las cosas. Inclusive, recordemos, hay una parte muy bonita que me gusta en el judaísmo, en donde dice que así tengas que, lo voy a resumir un poquito, pero así tengas que renegar de Dios, por así decirlo, para llevar la fiesta en paz en tu hogar con tu pareja, pues reniega, o sea, o no lo nombres o no lo pidas, o no te dirijas a él o simplemente si a tu pareja no le gusta algo relacionado a espiritualidad, tú no tienes por qué forzar a tu pareja a que crea lo mismo que tú o a que estudie lo mismo que tú o a que tome el mismo camino que tú estás tomando, por más que creas que tu camino es el correcto y el ideal, porque todos tenemos un camino que seguir y un proceso de evolución. Hay algunos que no van a tener, de las personas que conocemos en esta vida, en este momento, va a haber muchas personas que a nosotros nos venga a la mente y que digamos, bueno, yo aprecio a esta persona porque puede ser tu amigo, tu pariente, lo que sea, y decir, pero está bien perdida o no sabe esto, no sabe aquello, está haciendo cosas que le están haciendo daño o que según tu criterio, y que tú quieres salvarlo, hacer algo por él. La mejor manera de hacer algo por una persona, por cualquier persona, sobre todo si la quieres mucho, como siempre lo he dicho, es a través de la oración, de la plegaria, de poner en tus plegarias a esa persona que tanto quieres, que tanto aprecias. No es a irle a decir cómo tiene que vivir su vida, ni las cosas que tiene que cambiar, porque tú no eres Dios para saber el camino que cada uno tiene que andar. Por lo tanto, desde el punto de vista de la Kabbalah, del judaísmo, y yo sé que también de muchas otras religiones y estrictamente filosofías espirituales, nosotros con nuestra pareja, si nosotros estamos con la pareja que estamos en este momento, es por algo, por un motivo. Y a lo mejor esa pareja a la que nosotros estamos considerando, que no sabe nada y que no le vemos el deseo de una evolución espiritual, que probablemente sea nuestro maestro perfecto y que nos esté mostrando muchas maneras en las que nosotros podemos ir mejorando y en esa mejora, en esa evolución, le vamos a ayudar. Entonces, nosotros no tenemos que forzar a nada, a nadie, ni a nuestra pareja, ni a nuestros hijos, a nadie. En especial a nuestra pareja, porque nosotros tenemos que permitir que cada quien tenga su camino y cuando tengamos que compartir conocimiento, se van a dar los momentos ideales, oportunos, en los que tenga que salir esa información, de que nosotros la compartamos, siempre, todo el tiempo. Tú no tienes que forzar nada y aquí no se trata de evangelizar a nadie. Solamente sigue tu camino, respeta a los demás, ama a tu pareja. Si estás con ellas, pues es por algo, obviamente, y más si tienes hijos, por supuesto. Y si tú estás en este camino realmente de evolución, vas a ir entendiendo que lo mejor que puedes hacer en tu día a día es no pelear. No pelear, no maldecir, no insultar. Y a veces es difícil si es que tienes el carácter fuerte, ¿no? Pero, pues, ese es una de tus... También de tus... Es una bendición el hecho de que nosotros reconozcamos nuestros defectos. Entonces, si nosotros estamos conscientes de que somos enojones, por decir, entonces, ahí es donde nosotros tenemos que irnos puliendo. Día a día, paso a paso, poco a poco. Y a través de eso nosotros vamos a crear paz. Paz en nuestro alrededor, en nuestro entorno. Paz no significa que estés todo el día meditando, o que estés sonriendo, y que te insulten y te maldigan y todo, y tú sonrías y digas, ah, sí, yo soy un santo. No, no se trata de eso. Paz se trata de que tú no crees el caos. Que no traigas la ira, el enojo, ni a tu persona, ni a los demás. Entonces, si tú eres una persona muy enojona, que se molesta rápidamente, como es mi caso, y yo muchas veces lo he comentado, pues ahí es a donde tenemos que poner, hay mucho trabajo que hacer. Todos los días hay un trabajo que hacer. Entonces, entre todas las actividades que nosotros tenemos, es siempre estarnos poniendo nosotros a prueba, a nosotros mismos, ¿no? Y controlarnos el temperamento, la manera en que respondemos, la manera en que reaccionamos, porque eso nos está diciendo mucho de nosotros mismos. Entonces, mientras haya vida, hay mucho trabajo que hacer, amigos míos. Mucho, mucho trabajo que hacer. Y si tú tienes tu pareja, respétala, ámala, quiérela, satisfácelas lo más que puedas. Y siempre desde la bondad, ¿verdad? Porque en la bondad vamos a nosotros poder ver si nuestra pareja también nos ama. Porque sí tiene que haber una correspondencia, por supuesto. Ustedes sabrán dentro de su corazón si esa correspondencia existe. Y a lo mejor no de la manera en la que tú desearías, ¿verdad? Porque a lo mejor tú eres muy cariñoso y tu pareja no lo es, o viceversa. Entonces, tú tienes que respetar la manera que es la otra persona. Pero la otra persona también tiene que respetar la manera en la que tú eres. Y ahí tiene que haber una reciprocidad. Es muy común, frecuentemente, en estas épocas modernas que se unen y desunen las parejas, pero parece así como como si fuera una meta, ¿no? Un reto de que, a ver, ¿quién dura menos? Y no, no se trata de eso. Se trata de que estemos con una pareja por mucho tiempo, a lo mejor no toda la vida, pero sí por mucho tiempo, con la que deseemos estar. Porque ya nos conocimos, ya experimentamos la manera de como esa persona, eres tú y en conjunto, convivencia todos los días, etc. Entonces, sí se trata de hacer siempre un esfuerzo, se trata de someter tu ego, se trata de que compartan cosas en común y que también tengan cosas diferentes, cada uno gustos diferentes, pero siempre desde la semilla del amor. en el amor, si existe el amor, todos los días hay que irlo poco a poco acicalando ese amor a través del cariño, del respeto, de la bondad, de todo eso. Entonces, es muy sencillo, es muy sencillo que realmente nosotros nos tomemos cinco minutos, reflexionemos un momento y nosotros digamos, bueno, yo cómo trato a mi pareja y ella cómo me trata a mí y si a mí no me gusta la manera en que me trata, yo ya se lo dije de la manera correcta, qué tal si yo empiezo ahora y trato de complacerla en lo que yo pueda, en lo que esté dentro de mis posibilidades, que a lo mejor tu pareja ni siquiera es que te esté pidiendo cosas, tal vez te está pidiendo cosas como atención, tiempo, dedicación, cariño, etcétera, ya a lo mejor aunque tú no seas muy cariñoso, trata de hacerlo. Entonces, trata de encontrar la manera de que tengas una comunicación asertiva con tu pareja sobre todo, porque de ahí de ese vínculo es el vínculo más fuerte que tienes en este momento en tu vida y que cualquier ser humano puede tener ese vínculo con su pareja, porque a partir de eso nacen los hijos o nace tu relación que es de pareja y eso es la unión de dos personas es el nacimiento de una relación, ¿entiendes? Aunque tú no tengas hijos físicamente, ese vínculo que los está uniendo es un nacimiento de una relación de pareja, es como si fuera un hijo ante los ojos de Adonai, de Hashem. Y esa unión es sumamente poderosa, sumamente fuerte y se une junto con su sexualidad como conyugal como pareja y es muy importante que que la sostengan y que siempre esté presente dentro de ustedes. ¿Te acuerdas que de ahí de ese poder de de la sexualidad conyugal es de donde viene todo realmente todo el poder que nosotros podemos obtener aquí en la tierra para unir lo que es lo espiritual con lo material. por eso mismo es muy importante que ames a tu pareja y que sea siempre lo primero que haya en tu mente en tu corazón al despertar cada día y obviamente entre eso está el Shalom y la paz conyugal. Háganse pequeñas metas de paso a paso no se trata de cambiar de un día para el otro ni de que hagas cosas que no has hecho y que te sean muy difíciles de hacer todos los días haz poco a poco esmérate haz algo diferente algo que le guste a tu pareja tu pareja se va a dar cuenta y va a querer corresponderte porque siempre es así siempre es así los seres humanos cuando empezamos a demostrar que estamos modificando nuestra conducta de una manera positiva y los demás lo perciben los demás van a empezar a tener una conducta positiva para contigo ahí de ahí viene la reciprocidad por lo tanto llévense este pequeño consejo cabalista en Shalom la paz conyugal paz en el hogar para que eso sea el primer paso siempre todos los días después de agradecer al creador por otro día más de vida para que tengan un día a día y que ustedes mismos vayan haciendo esa paz más perdurable más duradera que se vaya expandiendo a otras áreas de su vida les deseo lo mejor amigos míos y muchas gracias por escucharme Shalom Shalom